Bueno, ante todo, muy buenas noches con los presentes. El día de hoy tengo el grato placer de presentar al doctor Hugo Gutiérrez, que es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es médico internista de la misma universidad y médico nefrologo egresado del Hospital Universitario Virgen de Rocío de España. Actualmente el doctor practica docencia en nuestra casa de estudios en el curso de medicina interna y es médico asistente de servicio de nefrología del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Así que podemos comenzar, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un tema muy importante el que vamos a desarrollar el día de hoy. y que tiene mucha trascendencia en nuestro ejercicio clínico. Ya seamos, tengamos cualquier especialidad, siempre vamos a ver pacientes que tienen un trastorno ácido-base, empezando en la hospitalización de medicina interna, en emergencia, mucho más, y pacientes también en la UCI que tienen trastornos ácido-base. Vamos a desarrollar la exposición, lo hemos dividido en una serie de temas, una parte introductoria, la fisiología, que es importante para entender el equilibrio ácido-base, las alteraciones simples, los trastornos primarios, los desórdenes mixtos y las compensaciones, el anion-gap, que es muy importante, también van a haber desórdenes ácido-base triples, el anion-gap, la acidosis metabólica con anion-gap elevado, la acidosis metabólica con anion-gap normal, y terminaremos haciendo una revisión breve de la acidosis respiratoria y la calocita respiratoria. Los trastornos ácido-base, si bien es cierto, pueden ser leves, pero también pueden ser trastornos severos. Entonces, se ve que en las unidades de cuidados intensivos, hasta un 64% de los pacientes críticamente enfermos pueden tener una acidosis metabólica aguda que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, los valores extremos del pH sanguíneo, cuando ocurren rápidamente, pueden tener consecuencias multiorgánicas significativas. Entonces, es fundamental mantener la homeostasis ácido-base para mantener la vida. Y es importante justamente una rápida interpretación de un trastorno, porque esta rápida interpretación puede ser decisiva para el tratamiento de un paciente. Ustedes ya que han brotado por hospitalización, al menos creo que la mayoría, tanto de semiología, medicina interna, han visto este análisis que se hace con bastante frecuencia, que es el análisis de gases arteriales. Este análisis de gases arteriales, hay que tener un poco de práctica, al inicio cuesta un poco, pero ya después lo hacen con facilidad. Este análisis de gases arteriales nos da mucha información. Nos da información como el pH, la presión arterial de CO2, la presión arterial de oxígeno, el bicarbonato, la saturación, además de otros parámetros que nos brinden. Algunos parámetros van a ser directamente medidos, como el pH, la presión de CO2 y la presión alveolar de oxígeno. Y otros van a ser calculados, como el bicarbonato y la saturación de oxígeno. Para eso, para poder calcular, utilizamos esta ecuación, que seguro la hemos visto, tanto en bioquímica, en fisiología, y es una ecuación que es muy importante, porque nos permite relacionar justamente el pH con el bicarbonato y la presión arterial de CO2. El pH es c.1, más el logaritmo de esta relación. Más adelante hablaremos con mayor detalle de esta ecuación. Entonces, de todas maneras tenemos que nombrar qué es un ácido, qué es una base, son definiciones básicas, pero que son importantes. Un ácido es una sustancia capaz de ceder un protón, un hidrogenión. Y una base es una sustancia capaz de captar. Entonces, la acidez de un líquido viene dada por su concentración de hidrogeniones, y esta se expresa en términos de pH. Esta concentración, como nosotros sabemos, es una concentración mínima. Es por eso que utilizamos un artificio, que es justamente la medición del pH, porque es el logaritmo de una concentración. Porque son realmente concentraciones de 10 elevado a la menos 5, a la menos 6, a la menos 7. O sea, son concentraciones mínimas que se pueden medir a través del pH. Existen dos clases de ácidos importantes en la fisiología. Los ácidos carbónicos y los ácidos no carbónicos. Los ácidos carbónicos los producimos diariamente a través del metabolismo de los hidratos de carbono y de los líquidos. Ustedes ven que se generan aproximadamente 15.000 milimoles de CO2 diariamente de la dieta. Y los ácidos no carbónicos derivan principalmente del metabolismo proteico. Entonces, si nosotros consumimos una cantidad, una parrilla, puede ser muy deliciosa. O sea, estamos de todas maneras ingiriendo una cantidad importante de proteínas que van a generar al final hidrogeniones que van a tener que ser eliminados por el río. Lo que comentabas, ¿no? El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Por lo que es inversamente proporcional a dicha concentración. ¿Qué quiere decir eso? A mayor concentración de hidrogeniones, habrá menor pH. Es decir que más ácida la sustancia. Entonces, el pH es una medida del grado de acidez o basicidad, ¿no? O alcalinidad de una sustancia o solución. El pH, como nosotros sabemos, varía de un pH de 0 hasta un pH de 14. Esto lo sabemos todos nosotros, pero seguro que han visto algunas publicaciones por ahí que ponen alguna sustancia con un pH mayor. Obviamente que eso no existe. Entonces, el pH va de 0 a 14, mientras es más bajo, ácido, mientras más alto es alcalino. El pH no es el mismo de las arenas. ¿Por qué? Porque también el pH, como hemos visto en la ecuación de Henderson y Hasselbach, depende de la presión de CO2 y del bicarbonato. ¿Dónde habrá mayor CO2? A nivel venoso. Más adelante veremos que el CO2 hace que el pH sea ácido. Entonces, la sangre venosa tiende a la acidosis. Y en un pH menor tiene mayor cantidad de CO2. Pero ¿qué pasa? Esta sangre va a los pulmones, ¿no? Obviamente que aumenta la concentración de oxígeno, disminuye la concentración de CO2, y este pH será mayor. 7.45. Acá tenemos con más detalle la ecuación de Henderson y Hasselbach, ¿no? Que es el mismo del bicarbonato dividido entre 0.03 por la presión de CO2. ¿Qué quiere decir? Si se incrementa el bicarbonato, el pH también se incrementa, ¿no? Igual, la relación entre el pH y la presión de CO2 va a ser inversa, ¿no? A diferencia de la relación directa con la presión de CO2, ¿no? Es decir, si aumenta la presión de dióxido de carbono, aumenta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues disminuye el pH. Se torna más ácido. ¿No? Acá lo mismo. Entonces, si aumenta la presión de CO2, o sea, si nosotros, por ejemplo, retenemos CO2, que pasa en una serie de patologías, retenemos CO2, el pH se hace ácido. Pero si el bicarbonato se incrementa, el pH se hace alcalino. Entonces, hay una relación directa entre el pH y el bicarbonato, y una relación inversa entre la presión de CO2 y el pH. Entonces, tenemos los valores referenciales. Si uno toma un haga, pero pincha la vela, el pH va a ser menor, ¿no? Entonces, esos valores tenemos que, de todas maneras, tener en cuenta que el pH venoso, pues, es más ácido, ¿no? Entonces, acá tenemos esta referencia, ¿no? El pH venoso de 7,32 a 7,38, la arteria es mayor, obviamente. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, bueno, la presión de hidrogeniones, la presión de CO2, ¿no? Igual a un mayor CO2 a nivel venoso, y el bicarbonato. Entonces, es importante, para el balance normal, ¿no? El equilibrio ácido-base, es importante mantener el pH. El pH, nosotros vamos a encontrar en la biografía, varía entre 7,35 y 7,45. Ese es el valor normal. Pero siempre recordar esta cifra, ¿no? 7,4. 7,4. Y este rango de variación. Entonces, el pH fisiológico es necesario para prevenir la inactivación de enzimas. Nosotros tenemos muchas proteínas. Estas proteínas se pueden inactivar, se pueden desnaturalizar. Si es que varía mucho el pH. Entonces, el pH se debería mantener en este nivel, ¿no? El pH menores o mayores puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una alteración importante del pH? Van a haber cambios a nivel del tono vascular, el tono vascular pobre, ¿no? Va a haber un fallo de bomba, disminuir el gasto cardíaco, pueden haber arritmias, debilidad a nivel de los músculos, alteraciones a nivel de los electrolitos. Entonces, el paciente se puede poner tomatoso, ¿no? Alteración de la respiración celular. Entonces, es decir, es importante que el pH se mantenga en ese rango. Entonces, por lo tanto, para que se mantenga ese equilibrio, la ingesta o el ingreso de ácidos diariamente tiene que ser igual a la eliminación de ácidos, ¿no? Es decir, que el ácido producido, ¿no? Como consecuencia del metabolismo normal, porque nosotros todos los días ingerimos alimentos, ingerimos proteínas, ingerimos carbohidratos. Entonces, todas estas sustancias van a producir al final una variación. Pueden producir una variación del pH, pero justamente estos mecanismos compensatorios ayudan a mantenerlo en niveles adecuados, ¿no? Estos ácidos que se producen diariamente van a ser transportados por la vida sanguínea y van a ser eliminados por dos días, tanto por los pulmones y por los riñones, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, los carbohidratos, las grasas, al final van a producir CO2 y esto tiene que ser eliminado por los pulmones. Las proteínas producen sulfatos, ¿no? Estos obviamente no se pueden eliminar por los pulmones, tienen que ser eliminados a través del riñón. Y los fosfolípidos también producen fosfatos que tienen que ser eliminados por los riñones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tanto los pulmones y riñones mantienen este equilibrio, ¿no? Ácido-ácido y eliminan el exceso del ácido que es producido diariamente. Pero puede haber una producción patológica de un ácido, ¿no? Por ejemplo, unos pacientes diabéticos, paciente diabético que no está controlado va a producir, ¿no? Acetoacetato, beteliumacitilato y estos se van a acumular. La hipoxia, la hipotensión, altera la perfusión celular, incrementa el metabolismo anerobio. ¿Esto qué produce? Acidosis láctica. Es otro ácido que se puede acumular. Las drogas, como la aspirina, la cianida, la mioformina, pueden inhibir, ¿no? La fosforo de ovilación oxidativa, igual alteran, hay mayor metabolismo anerobio y se produce la acidosis láctica o el lactato. Igual, una enfermedad hepática altera el kirenz del lactato y produce acumulación de ácido láctico. El etilín y glicol, ¿no? Que son sustancias que se utilizan para elaborar algunos productos, puede producir acumulación del ácido glicolítico, el ácido glicosílico, el ácido oxálico. Y el metanol, seguro que algunos hemos escuchado que había intoxicaciones por metanol, porque se utilizaba el metanol en vez del alcohol etílico, ¿no? Entonces, en Ayacucho, hace un par de años, hubo una intoxicación por metanol, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este produce un ácido fórmico y es tóxico. Pero los pacientes a veces requieren diánesis. Entonces, estos factores o estas entidades van a producir una serie de ácidos. Y estos ácidos van a tener que, los mecanismos propios, tanto del riñón como van a intentar compensar justamente la elevación de estos ácidos. Entonces, para compensar este incremento o esta variación súbita del pH, ¿no? Existen los buffers, que son necesarios, que son, en su mayoría, proteínas, y que tienen dos características, ¿no? Consisten de una base, de un ácido débil, que puede donar hidrogeniones, o de una base débil que acepte hidrogeniones. Estos buffers permiten los cambios bruscos. Ahora, ¿qué amortiguadores o qué buffers tenemos en nuestro organismo? En el extracelular, el bicarbonato es CO2, que es un buffer. Tenemos también otro buffer, el fosfato disódico o el monosódico. La albúmina es un buffer también importante. En el intracelular, los fosfatos orgánicos, el 2,3, el fosfoglicerato, el ATP, la hemoglobina también es un buffer. Entonces, estos buffers van a evitar que haya un cambio brusco a nivel del pH. Entonces, tenemos el sistema amortiguador de bicarbonato, que reacciona tanto con un ácido como con una base, y mantiene el pH en niveles adecuados. Este sistema es el más importante en el líquido extrasellular. El otro sistema amortiguador, el bicarbonato de CO2, aquí interviene una enzima que es la anidrasa carbónica. Esta anidrasa carbónica permite el equilibrio entre el bicarbonato y el CO2. Otro sistema amortiguador es el de fosfato, igual que puede reaccionar con un ácido y una base. Este sistema amortiguador es más importante a nivel de los túbulos renales. El sistema amortiguador de las proteínas, que es un sistema que tiene un PK cercano a 7.4, por lo tanto tiene un gran poder amortiguador. Además de eso, como habíamos nombrado, la hemoglobina también es otro amortiguador importante. Las proteínas, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos los ácidos que producimos diariamente? Ya lo hemos referido, a través de los pulmones y a través del rinón. A través de los pulmones eliminamos el CO2 que es producido diariamente. Y a través de los riñones, a nivel del túbulo proximal, a nivel del túbulo proximal, se reabsorbe bicarbonato. Al reabsorber un bicarbonato, eliminamos un hidrogenión. Entonces, de esa manera estamos eliminando el ácido y estamos ganando un bicarbonato. En el túbulo distal, en el túbulo distal se produce la expresión de hidrogeniones como el ácido titulable. Como el ácido titulable. Y también se excreta el amonio. El amoníaco se convierte más un hidrogenión en amol. Y de esa manera, estamos eliminando un hidrogenión. Entonces, van a haber mecanismos de compensación. Van a haber mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación del bicarbonato compensatoriamente se van a incrementar la presión de CO2. Porque si yo incremento la presión de CO2, el pH se extiende más ácido. Entonces, eso equilibra el bicarbonato elevado. Si hay una disminución de bicarbonato, si hay una disminución de bicarbonato, la manera de compensar se produce una disminución del PSO2. O sea, el paciente que va a tener va a hiperventilar. Un paciente acidótico, como compensación, ¿qué hace? Hiperventila. No puede ser que sea la respiración de pusmaúl. Un paciente acidótico, hiperventilante. Acidótico. Si es que hay un incremento de la presión arterial de CO2, o sea, el paciente va a estar acidótico porque la presión de CO2 hace que el pH se ponga ácido. Entonces, compensatoriamente, tengo que elevar el bicarbonato. Si disminuye la presión de CO2, si disminuye la presión de CO2, es decir, que un paciente está hiperventilando, compensatoriamente habrá una disminución del bicarbonato. Entonces, es importante tener en claro esto para entender nuestros contornos ácido-básico. Entonces, los mecanismos de regulación, siguen tres pasos básicos. El taponamiento químico mediante tampones intra y extracelulares. El control de la presión parcial del dióxido de carbono, esto variando el grado de ventilación al dióxido, hiperventilando, hipoventilando. Y el control de la concentración del bicarbonato plasmático por los cambios de excreción a nivel renal, túbulo proximal, túbulo distal. Esto a nivel de los pulmones. Entonces, el sistema respiratorio regula el pH por su capacidad para eliminar el dióxido de carbono. Entonces, lo que hace es hiperventilar. Entonces, puede eliminar de esa manera el CO2. Se aumenta el CO2, ¿no? Se desplaza el equilibrio hacia la derecha y aumentan los hidrogeniones. De forma similar, se aumentan los hidrogeniones, se desplaza el equilibrio hacia la izquierda y aumenta el dióxido de carbono. Esto lo vamos a apreciar mejor acá. Las alteraciones respiratorias que afectan la ventilación constituyen una causa de desequilibrio del pH, ¿no? Y esto no puede ser regulado por el mismo sistema respiratorio. Entonces, tiene que ya actuar el sistema renal. ¿No? Entonces, hay un equilibrio que es bidireccional, ¿no? Así es que es bidireccional. Se dio un incremento de hidrogeniones. ¿No? La reacción se va para allá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se dio un incremento. El paciente está acidótico. Van a tener que el paciente va a tener que hiperventilar. Se va a eliminar el CO2. Y lo contrario. Si hay un incremento de la presión de CO2, ¿qué va a pasar? Compensatoriamente se va a elevar el nivel de bicarbonato. ¿No? Entonces... Y esto, ¿cómo se produce? ¿No? Si disminuye el pH arterial o aumenta la presión arterial de CO2. O sea, el pH está ácido. Se activan los receptores carotidios. Se activa. Hay una activación del centro respiratorio. Medular. Aumenta el minuto de ventilación. O sea, el paciente empieza a hiperventilar. Disminuye la presión de CO2. Y aumenta el pH. Esto también se produce a nivel de límite de cefalorraquídeo. El pH también influye a nivel de límite de cefalorraquídeo. Se activan los receptores medulares. Y tiene el mismo efecto. Es algo similar. El sistema renal, ¿no? El sistema renal proporciona el mecanismo regulador del pH más eficaz por su alta ganancia. Ya que elimina los excesos tanto de hidrogeniones como de bicarbonato. Genera un nuevo bicarbonato y su acción no tiene un límite de tiempo. Puede haber una compensación en horas, en días. En condiciones de pH normal, el riñón elimina el exceso de hidrogeniones. Un proceso que se inicia con la entrada celular del bioseo de carbón. El cual se une al agua del citoplasma de la célula, dando lugar al ácido carbón. Todo esto gracias a que a una enzima que es la midrasa carbón. Acá tenemos un esquema para poder entender mejor. A nivel del tubulo proximal, lo que se hace es, se gana un bicarbonato y se elimina un hidrogenión. A nivel del tubulo colector, la aldosterona influye. Y a nivel del tubulo, la aldosterona influye. Y el incremento de la aldosterona, como es la eliminación, pues, de potasio y hidrogeniones. Lo mismo acá, si es que disminuir el potasio es un estímulo para la eliminación de hidrogeniones. Esto es a nivel del tubulo proximal. Acá tenemos la midrasa carbónica. Esta es la enzima importantísima. En el tubulo proximal, habíamos comentado que vamos a ganar un bicarbonato. Porque la midrasa carbónica permite que el agua más CO2 reaccione y se produzca un hidrogenión más un bicarbonato. Entonces, este bicarbonato se reabsorbe y este hidrogenión se elimina. Bueno, pues, de esta manera compensa el riñón a nivel del tubulo proximal. A nivel de los tubulos colectores, lo que se produce es la secreción de hidrogenión. Tenemos una bomba ahí, que excreta hidrogenión. Tenemos acá lo que es el ácido estipulable. Acá también obtuvo la hidrosa carbónica. Cada hidrogenión que se produce, se elimina, ¿no? A través de la luz tubulada. Y esto, a través de este fosfato grisódico, reacciona con un hidrogenión, se convierte en un fosfato monosólico. Entonces, de esta manera estamos eliminando este hidrogenión. A nivel del tubulo proximal, tenemos el amonio. El amonio difunde por la pared. Este amonio se une a un hidrogenión y se va a eliminar como amoníaco. Entonces, de esa manera estamos eliminando un hidrogenión. Lo mismo. Y este amoníaco, para eliminarse por vía urinaria, tiene que tenerse un cloro. Entonces, hay una relación casi equimolar del amoníaco y el cloro. Entonces, es importante a nivel celular ver que hay un intercambiador, ¿no? Potasio, hidrogenión. Entonces, una célula, ¿qué pasa? Si el extracelular está ácido, para mantener el equilibrio, ¿qué va a pasar? Este va a ingresar al intracelular. Nosotros sabemos que uno de los cationes, el cation está en mayor cantidad a nivel del intracelular es el potasio. Entonces, si ingresa un hidrogenión, un potasio sale a nuestra célula. Es por eso que en la sidemia va a haber hipercalemia. Hipercalemia. Lo contrario con la calosis que va a ir con hipocalemia. Entonces, la sidemia, hipercalemia y la alcalemia hipocalemia. Tenemos que tener esto siempre estos valores referenciales los tenemos que tener siempre presentes. El pH, como había referido, 735, 745. La presión de CO2, pero acá nos quedamos con un valor, 7.4, para acordarse. La presión de CO2 de 35 a 45, nos quedamos con 40. La presión de oxígeno, 80 a 100. El bicarbonato, 22 a 26, nos quedamos con 24. Y el exceso de la diferencia entre bicarbonato y la ciencia. estos valores. Entonces, para nosotros poder analizar una gasometría, tener en cuenta estos valores. pH, 7.4, bicarbonato, 24, y la presión de CO2, 40. Con estos valores vamos a poder analizar una gasometría. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el pH, se va a clasificar en acidosis y alcaldosis, ¿no? Que pueden ser de origen tanto respiratorio o metabólico. Este, a ver, esta es una fotografía de, justo de un paciente que vi hace unos días, ¿no? No sé si se logra apreciar, ¿no? Este es el resultado de cómo nos viene una gasometría, un A. ¿ya? Entonces, ¿qué información nos da? El pH, la presión de CO2, ¿no? La presión de oxígeno, inclusive te da valores como hemoglobina, pero que, bueno, son menos, menos específicos que una, una muestra de sangre para medir hemoglobina, ¿no? Tenemos el, el potasio, en los electrolitos el potasio, el sodio, también te medir el calcio, el cloro, que puede medir la glucosa, el lactato, ¿no? Te mide el año un gap, te mide el exceso de bases, te mide el bicarbonato. Entonces, en este A. tenemos mucha información, pero lo que nos va a servir a nosotros para esta sesión, es básica, para iniciar la interpretación de ácido-base, son estos valores. ¿ya? Entonces, acidosis, existe el término de acidemia y acidosis. ¿ya? Esto hay que tenerlo claro, ¿ya? La acidemia y alcalemia se refieren a un estado fisiológico, pero solamente depende del pH. pues la acidemia está presente si el pH es menos de 7.35 y la alcalemia está presente si el pH es mayor a 7.45. ¿ya? Entonces, pero la acidosis y alcalosis ya se refiere a un proceso que tiende a conducir ya sea a acidemia o alcalemia. Puede haber acidosis metabólica, puede haber acidosis respiratoria, puede haber alcalosis metabólica, puede haber alcalosis respiratoria. Entonces, un paciente, pero la acidemia mide solamente el pH. Entonces, un paciente puede estar con acidemia o alcalemia, pero no puede estar con acidemia y alcalemia, no. Pero sí puede estar con trastornos de alcalosis, tanto metabólica, respiratoria, ¿no? Una combinación de trastornos. ¿ya? Entonces, por lo tanto, un paciente puede tener una o más acidosis. Y es decir, puede tener una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Y puede tener una o más alcalosis, una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los desoros respiratorios? Bueno, la acidosis respiratoria. ¿Cuándo se produce? Cuando se incrementa la presión de CO2. Y la alcalosis respiratoria será lo contrario, cuando disminuye la presión de CO2. Los desoros metabólicos, acidosis metabólica, cuando disminuye el micrófono. Y alcalosis metabólica, cuando se incrementa el micrófono. Bueno, vamos a pasar a hacer, a calcular, ¿no? Justamente, ¿qué trastornos tienen los pacientes? Para esto, voy a pedir, cuando desarrollemos los ejercicios, yo creo que así podemos activar el chat para que participen ustedes en los cálculos. Así que, cojan papel y lapicero y me escriben por el chat lo que vamos calculando. No se me duerma. Entonces, ¿cuáles son los parámetros iniciales que nosotros requerimos para hacer el análisis de un trastorno ácido-base? El pH, la presión de material de CO2 y el bicarbonato. Y el bicarbonato. Entonces, ¿no? Como habíamos comentado, si el pH es mero de 7.35, un paciente tiene acidez. Y puede tener un trastorno que dé acidosis o puede tener dos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Si el pH es mayor a 7.45, es un alcalino. Y al menos un trastorno de alcalosis. Entonces, a ver, acá tenemos un caso. ¿Cómo se hace la interpretación? Nosotros tenemos acá los valores referenciales para que los tengan siempre presentes. ¿No? pH, la cifra 7.4, el bicarbonato 24, presión de CO2 40. ¿No? Presión de CO2 40. Entonces, tenemos un paciente que tiene un pH de 7.25, una presión de CO2 de 60 y un bicarbonato de 26. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver si este paciente tiene acidemia o alcalemia. ¿No? El pH es menos de 7.35. Entonces, tiene una acidemia. ¿Qué más? Ese es el paso 1. Siempre iniciar con el pH. El paso 2. Evaluamos la presión de CO2. ¿Cómo debería estar en un paciente que tiene acidemia? ¿Cómo debería estar la presión de CO2? Debería estar elevada. ¿No? ¿Cuánto es la presión de CO2 normal? 40. Este paciente tiene 60. ¿No? Entonces, por lo tanto, va a ser un trastorno respiratorio. Entonces, el pH está por debajo de lo normal y la presión de CO2 está elevada. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. ¿No? A ver, voy a ver otro ejemplo. A ver, quiero que participen ustedes. En este paciente, escriban, tenemos un pH de 7.5, una presión de CO2 de 45 y un bicarbonato de 34. ¿Qué tenemos? ¿Una acidemia o una alcalemia? Muy bien. Una alcalemia. ¿No? Entonces, porque el pH es mayor a 7.45. Ahora, vamos a ver qué tipo de alcalemia es o qué tipo de alcalosis. Vemos la presión de CO2. ¿Qué debería pasar si es que el trastorno es un alcalemia? ¿Qué debería pasar con la presión de CO2? ¿Debería estar elevada o debería estar disminuida? ¿No? Si fuera un trastorno respiratorio, debería bajar. Exacto. Y sabemos que la presión de CO2 es 40. Este paciente tiene 45. Entonces, no es un trastorno respiratorio. Pero vemos el bicarbonato. El bicarbonato está por encima del valor de 24. Entonces, este paciente tiene una alcalosis metabólica. ¿No? A ver, otro ejercicio. ¿Qué trastorno hay acá en este paciente? Primero, acidenia alcalemia. Acidenia. Muy bien. Acidenia. Vemos la presión de CO2. En la acidenia, ¿qué debería pasar con la presión de CO2? Debería aumentar. Pero no. Todo lo contrario. Entonces, vemos el bicarbonato. Ah, el bicarbonato está abajo. Entonces, es una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. ¿No? Entonces, siempre debemos iniciar con el pH. A ver, ¿qué trastorno tiene acidemia y alcalemia? Y además, alcalosis o acidosis. Escriban. Primero el pH, ¿no? Acidenia. Y ahí después. Exacto. Muy bien. Entonces, es una acidemia. pH menos 7.35. Vemos la presión de CO2 está elevada. Por lo tanto, es una acidosis respiratoria. Muy bien. Entonces, eso ya lo tenemos claro. Esa es la etapa, la parte inicial. Entonces, los trastornos primarios pueden ser una acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, como podemos ver acá, estos son los mecanismos de compensación que habíamos referido. ¿Ya? Entonces, si es que hay una acidosis metabólica, hay una acidosis metabólica, ¿cómo se compensa? Hiperventilandum. O sea, disminuye la presión de CO2. Si es que hay una alcalosis metabólica, metabólica, ¿cómo se compensa? Hipoventilandum. ¿Por qué? Porque voy a incrementar la presión de CO2 y esto va a hacer que el pH disminuya. Si tengo una acidosis respiratoria, estoy acumulando presión de CO2. ¿Qué hace nuestro organismo? Aumenta la absorción de bicarbonato. Incrementa la extensión de hidrogeniones por el gringo. Si tengo una alcalosis respiratoria, es decir, que el paciente está hiperventilando. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? El mecanismo compensatorio será el metabólico. Disminuye la absorción de bicarbonato. Y se disminuye la excreción de hidrogeniones. Entonces, para una alteración metabólica habrá una compensación respiratoria y para una alteración respiratoria habrá una compensación renal. Lo mismo, si es que hay un incremento en una acidosis respiratoria, ¿qué es lo que hay? Un incremento de la presión de CO2. En una alcalosis respiratoria, disminuye la presión de CO2. En una acidosis metabólica, disminuye el bicarbonato. Y una alcalosis metabólica se incrementa, se incrementa el bicarbonato. Ahora, el tipo de compensación puede ser variable. Una compensación respiratoria puede variar para un desorden metabólico de 1 a 24 horas. Y una compensación metabólica puede variar mucho más tiempo. De 12 horas a 5 horas. Entonces, los mecanismos de compensación, los mecanismos de compensación responden a un trastorno primario. Si el paciente tiene acidosis, ¿cómo lo compenso? Con una alcalosis. Y si el paciente tiene alcalosis, igual, una acidosis. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una acidosis metabólica, si tiene una acidosis metabólica, ¿no? ¿Qué qué es lo que esperaríamos con la presión de CO2? Que el paciente hiperventile, ¿no? Y que disminuya la presión de CO2. Pero un paciente puede tener, medimos la presión de CO2 hasta el 35. O sea, no ha compensado adecuadamente. Es decir, este paciente va a tener una acidosis metabólica, pero también va a tener otro trastorno. Una acidosis, si la presión de CO2 debería estar por encima del valor que debería ser para compensar, entonces tiene otro trastorno agregado. Una acidosis respiratoria. Esto lo vamos a ver mientras hay más. Entonces, existen estas fórmulas, acá vemos, bueno, muchas fórmulas, en realidad no todas se utilizan. La que más se utiliza es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, bueno, también la utilizamos, pero no tan frecuentemente. Y la acidosis respiratoria y la acidosis respiratoria, en realidad, bueno, es un poco difícil acordarse de estas fórmulas, pero bueno, hay otras formas más prácticas que vamos a detallarla más allá. Pero estas sí tienen que acordarse siempre, ¿ya? Si el desorden inicial es una acidosis metabólica, ¿cómo compensa nuestro organismo? ¿Cómo debería estar la presión de CO2? La fórmula de Wint, 1.5 el bicarbonato más 8. Algunos ponen más o menos 2. ¿Ya? Y en la alcalosis metabólica, la presión de CO2 debería ser 40 más 0.7 el bicarbonato medido menos el ideal que es el 24. ¿Ya? Entonces, recordarse de estas dos formas. ¿No? Un otro que creo que es más práctico en el caso de las los trastornos respiratorios es por cada 10 milímetros de presión de CO2 por encima de 40 se debe incrementar un miliequivalente de bicarbonato, ¿no? Entonces, esa es la compensación, ¿no? El paciente tiene 60 de presión de CO2, ¿cuánto debería subir su bicarbonato? En 20, perdón, 20 de CO2 adicional, o sea, 2 miliequivalentes, ¿no? Y si es una acidosis respiratoria crónica, por cada incremento de 10 miliequivalentes, 10 milímetros de mercurio por encima de CO2, 4 miliequivalentes de bicarbonato. Y si es una alcalosis respiratoria, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio de presión de CO2 por debajo de 40, debería disminuir 2 miliequivalentes de bicarbonato. Y si es crónico, por cada 10 milímetros de mercurio debería disminuir 5. Entonces, creo que es más práctico que las fórmulas que hemos comentado, ¿no? Que estas, ¿no? Pero estas dos primeras sí se tienen que acordar, ¿no? Y mucho más este, que es el trastorno más frecuente que vemos usualmente en la práctica. Muy bien, vamos a, ya hemos desarrollado la acidemia, si el pH tiene acidemia o no, el trastorno inicial. Y ahora vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, a ver, igual, lo escriben a través del S, ¿no? Del chat. Este paciente tiene un pH de 7.5, una presión de CO2 de 48 y una de, un bicarbonato de 34, ¿no? Entonces, el pH mayor de 7.35 es una alcalemia. ¿Qué más? ¿Qué trastorno sería? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es analizar el PSO2, ¿no? ¿Cómo debería estar el PSO2 si es que hay alcalemia? Debería estar disminuido. Entonces, no es un cuadro respiratorio. Pero, ¿cómo está el bicarbonato? Está elevado. Entonces, es una alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, una alcalosis metabólica. Ahora, para la alcalosis metabólica, tenemos que evaluar si está compensado o no está compensado. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos la compensación? Con la fórmula, ¿no? ¿Cuál debería ser la presión de CO2 para que este paciente esté compensado? 40 más 0.7 el bicarbonato menos 24. ¿No? Entonces, si hacemos el cálculo, ¿cuánto sale? 34 menos 94, 10, 7, 45. Muy bien. ¿No? Entonces, para que este paciente tenga una alcalosis metabólica que está adecuadamente compensada, su paciente de CO2 debería estar en 47. Está en 48. Bueno, está en torno a 47. ¿Ya? Entonces, podemos decir que tiene una adecuada compensación respiratoria. ¿Ya? A ver, otro ejercicio. A ver, me ponen si es, qué trastorno y si está adecuadamente compensado. Bueno, este lo vamos a desarrollar y al siguiente en todo caso ustedes lo desarrollan. A ver, evaluamos el pH, obviamente que hay una acidemia, vemos si es que es respiratoria o metabólica, debería estar la presión de CO2 mayor a 40, no está, pero el bicarbonato está en 10. Entonces, tiene una acidosis metabólica. ¿Cuál es la fórmula para la compensación de la acidosis metabólica? El bicarbonato más 8. ¿No? A ver, calculamos cuánto debería ser la presión de CO2. ¿Cuál es la acidosis? 23, 23, ya, a ver, hacemos el cálculo, 1.5 bicarbonato, 10, 15, más 8, 23. Muy bien. ¿Ya? 23. Esa es la presión de CO2 que debería tener para estar compensando. Pero, ¿qué pasa con la presión de CO2? Está por encima. ¿No? Quiere decir que es diferente a 32. Entonces, hay un segundo trastorno, hay un segundo desorden que está presente porque la presión de CO2 es mayor al esperado. Si la presión de CO2 es mayor al esperado, cuando se incrementa el CO2, ¿qué es lo que da? Acidosis. Del tipo sería respiratorio. Entonces, este paciente va a tener una acidosis metabólica, ¿no? Pero, además, tiene otro trastorno, en este caso sería una acidosis respiratoria. Bueno, eso lo vemos más adelante. A ver, tenemos otro caso acá. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, la clínica es importante y la anamnesis también es importante. Entonces, yo solamente leyendo la anamnesis ya puedo orientarme a qué trastorno ha sido base de tener el paciente. Tenemos un paciente varón de 24 años que se ha hallado en el piso inconsciente, con restos de vómito. Fue visto hace cuatro horas aparentemente sano y en buen estado. Aparentemente sano y en buen estado. Entonces, más adelante vamos a detallar la alcalosis. La alcalosis metabólica se produce, una de las causas es porque hay vómitos, se pierde hidrogeniones y eso puede producir una alcalosis metabólica. Entonces, este paciente por anamnesis podría tener una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. Entonces, vamos a ver el... Vemos, tiene un pH de 7.34 bueno, vamos a ver, este... Tiene una presión de CO2 de 65 y un bicarbonato de 34. En primer lugar, ¿qué sería una acidenia? Una acidenia, un pH de menos 7.35. Evaluamos la presión de CO2. La presión de CO2 está por encima de 40, entonces es una acidosis respiratoria. ¿Está adecuadamente compensado o no? Para eso utilizamos la fórmula de Winter. A ver, hacemos el cálculo. en este caso, si es una acidosis respiratoria, si es una acidosis respiratoria, ¿no? Por cada incremento de bicarbonato, ¿no? Por cada... Debería haber un incremento de un miliequivalente por cada 10 milímetros de presión de CO2. ¿No? En este caso, ¿cuánto incremento hay? De 40 a 65, 25. O sea, debería incrementarse, ¿no? 2.5. Aproximadamente de bicarbonato. ¿No? Pero este paciente, si el bicarbonato normal es de 24, pues debería estar en 26.5, ¿no? Pero tiene un bicarbonato mucho más alto. ¿No? Tiene un bicarbonato mucho más alto. Entonces, si bien es cierto que tiene una acidosis respiratoria, hay un segundo trastorno. Si el bicarbonato está más alto, eso corresponde a una alteración metabólica. ¿No? Entonces, el paciente tendrá una alcalosis metabólica. Entonces, es un paciente que tiene una acidosis respiratoria y también tiene como segundo trastorno una alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, son los trastornos de compensación que son importantes. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el anion gap. ¿Ya? El anion gap nos ayuda sobre todo a diferenciar los trastornos acidóticos y acidosis metabólica anion gap normal y anion gap elevado. ¿Ya? Entonces, el anion gap normal es de 8 a 12. ¿Pero qué es el anion gap? El anion gap elevado usualmente indica la producción de un ácido patológico. Ya sea el lactato, ya sea el acetato, ¿no? Usualmente es un ácido que puede ser endógeno o exógeno. Entonces, para entender lo que es el anion gap, ¿no? tenemos que saber que hay un equilibrio. Hay un equilibrio que debe mantenerse siempre entre la cantidad de cationes y la cantidad de aniones. Los cationes principales son el sodio, el sodio, ¿no? el potasio en menos cantidad y otros cationes el calcio y el magnesio. Los aniones, el anion principal es el cloro, tenemos el bicarbonato, la albúmina también participa y tenemos otros ácidos orgánicos, tenemos los fosfatos, los sulfatos. Entonces, la cantidad de cationes debe ser igual a la cantidad de aniones. ¿ya? Entonces, cationes igual aniones. Pero normalmente cuando nosotros hacemos una gasometría no medimos el magnesio, no medimos todos los cationes y tampoco no medimos los sulfatos, los fosfatos. Entonces, al no hacerse esa medida de todos los aniones y los cationes utilizamos un artificio que es el anion gap. Es decir, que son los aniones y los cationes que no son medidos, la diferencia de ellos. Entonces, ¿qué viene a ser el anion gap? La diferencia de los aniones que no son medidos, que se pueden medir por otras técnicas, pero habitualmente un aga no se mide, son los aniones no medidos, ¿ya? Menos los cationes no medidos. Y en ellos no incluimos el potasio. Entonces, este es el anion gap y su valor normal es entre 8 y 12. Entonces, el anion gap, ahora eso depende del laboratorio, ¿ya? Hay laboratorios, dependiendo del método que utilicen, el anion gap podría ser diferente, pero en términos generales, el anion gap es de 8 a 2. Y el anion gap se calcula, ¿no? con la diferencia del sodio menos el cloro más bicarbonato. Esta es la fórmula más común, no utilizamos el potasio, ¿ya? No es lo lo frecuente. Solamente el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Entonces, normalmente tenemos un paciente, ¿no? que tiene sodio, que tiene este potasio, tiene otros cationes y tenemos sus aniones, ¿no? Entonces, el anion gap viene a ser esta diferencia de los aniones no medidos menos los cationes no medidos. Es lo normal. ¿Qué pasa en una acidosis metabólica anion gap normal? Es decir, que el anion gap está entre 8 y 12. En el anion gap normal, en el anion gap normal, ¿ya? Vemos que baja el bicarbonato, pero para compensar justamente esta bajada de bicarbonato se eleva el cloro. Entonces, la acidosis metabólica anion gap normal también es llamada hiperclorémica. Hiperclorémica. ¿No? Entonces, es la acidosis metabólica anion gap normal. Pero existe la acidosis metabólica anion gap elevado. Es decir, que más de 2. ¿No? En ese caso, vemos que el cloro está normal, el bicarbonato también ha disminuido, ¿no? Pues es una acidosis y hay el incremento de otro anion que podría ser un anion exógeno o endógeno, podría ser lactato, por ejemplo. Entonces, esta es la característica de una acidosis metabólica anion gap elevada. elevada. Entonces, etiología, anion gap normal. El anion gap normal se produce o porque hay pérdida de bicarbonato o porque hay una disminución de la excreción de hidrogeniones. ¿Cuándo se pierde el bicarbonato? En la diarrea. En la diarrea secretoria, importante, ¿no? Hay pérdida de bicarbonato. Si es que hay una fístula gastrointestinal, dependiendo de la ubicación, puede haber pérdida de bicarbonato, la acidosis tubular tipo 2, la cetazolamida, si hay una derivación ureteral o hay una disminución de la excreción de hidrogeniones. Esto se produce cuando ya hay daño renal, una enfermedad renal, en la acidosis tubular tipo 1 y en la acidosis tubular tipo 4. Estas son las causas de que tengamos una acidosis metabólica con año un gap normal. Lo mismo, las causas más frecuentes, insuficiencia renal, diarrea, acidosis tubular tipo 4 y también la infusión de cloruro de sodio. ¿Por qué la infusión de cloruro de sodio produce una acidosis metabólica? Puede producir una acidosis metabólica año un gap elevado. ¿Alguna idea por qué creen que pueda producirse una acidosis con un año un gap elevado cuando hay una infusión de cloruro de sodio, pero no con un litro, usualmente con una mayor cantidad de volumen. Porque el cloruro de sodio tiene una concentración de cloro mayor al del plasma, 153. Entonces, comparado con el cloro que tenemos en el plasma es mucho mayor, entonces el cloro va a subir, entonces vamos a tener una acidosis hiperclorémica que es una acidosis metabólica año un gap normal. La diarrea puede producir metabólica año un gap normal porque se pierde el carbonato, la derivación ureteral, pacientes que a los cuales se les hace una leovejiga y la hipercalemia. La hipercalemia también puede producir una acidosis metabólica año normal, ¿no? Porque la hipercalemia para mantener la electroneutralidad ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a ingresar los hidrogenios, va a ingresar el potasio del extracelular a intercelular porque hay hipercalemia y sale un hidrogenio, ¿no? Entonces el paciente va a hacer una acidosis. ¿Ya? Si hay hipercalemia actúa a este nivel disminuye la excreción de hidrogeniones. El daño un gap urinario también se puede calcular el gap básicamente es la diferencia ¿ya? Nos ayuda sobre todo en algunos trastornos metabólicos es la diferencia entre el sodio más potasio menos el cloro. La realidad en la orina se puede medir electrolitos, se puede medir proteínas, se puede medir todo lo que medimos en sangre lo podemos medir en orina. A ver, entonces si yo tengo un paciente que viene con una acidosis a un gap normal tengo que preguntarme ¿este paciente ha recibido una infusión salina importante? Sí, si ha recibido una infusión salina importante podría ser secundaria a esta infusión esta acidosis metabólica a un gap normal. No, no ha recibido. Entonces veo cómo está la función del riñón. Si la tasa de filtrado es de 40 este paciente puede tener una enfermedad renal si la tasa de filtrado no es menos de 40 entonces ya yo tengo que evaluar el potasio y acá me sirve justamente el año gap urinario. No lo hacemos habitualmente porque no es un proceso que esté muy extendido pero sí se puede hacer. Entonces si nosotros tenemos un paciente que tiene una función renal normal tiene un potasio que puede estar normal o bajo ¿qué causas? Causa el gasto intestinal ¿no? Diarrea como causas de la acidosis metabólica anion gap normal ¿no? Si ha habido una derivación ureteral pero si el paciente también tiene un potasio normal o bajo tiene un pH binario más de 1.5 puede tener un acidosis tubular tipo 1 o un acidosis tubular tipo 2 4 o solamente hipercalibre. Cada una de estas ¿no? Tiene una variación dependiendo una variación tanto en el potasio como en el gap urinario. ¿no? Las acidosis tubulares solamente para recordar la acidosis proximal donde se pierde lo que se hace a nivel ¿qué sucede? La acidosis tipo 2 o proximal lo que se pierde justamente este bicarbonato que normalmente se recuperaba no no se va a recuperar entonces se pierde el bicarbonato. La acidosis tipo 1 distal debería eliminarse normalmente un hidrogenión pero no. cuando hay esta alteración no se elimina este hidrogenión al igual que en la tipo 4 cuando no hay un efecto de la aldosterona. Entonces por la ubicación del trastorno tenemos la acidosis proximal distal o la tipo 4. La tipo 3 es una combinación de las anteriores. Ahora las acidosis metabólicas con anion gap elevado ¿ya? Como habíamos comentado el anion gap elevado tiene que ver una sustancia ya sea endógena o exógena o exógena un ácido que puede ser la diabetes acetoacetato o acetoacetato o acetoacetato si hay hipoxipotensión se acumula en lactato una acidosis láctica algunas drogas también producen lo mismo si hay una alteración de la función hepática no hay una depuración del lactato ¿ya? y el etilenglicol igual produce un tipo de ácido y la intoxicación por metanol y el ácido fórmico que habíamos comentado ¿ya? Entonces como causas de acidosis metabólica con anion gap elevado la acumulación de ácido produce bueno una acidosis láctica ¿no? La cetoacidosis diabética el acetoacetato la infección de metanol el ácido fórmico el etilenglicol que son sustancias que van a producir pues ácidos en este caso son ácidos exógenos o insuficiencia renal ¿no? Entonces eso es el caso de las son las causas de la acidosis metabólica con un anion gap elevado siempre tener en cuenta que un paciente que llega a séptico tiene coperfusión entonces puede hacer una acidosis láctica ¿no? que es una de las acidosis más frecuentes que vemos la insuficiencia renal no se excretan los hidrogeniones y se acumulan además algunos fosfatos y olfatos que incrementan el anion si es que hay un ácido exógeno también aumenta la osmolaridad entonces nos puede ayudar para el cálculo el gap osmolar es decir medimos la osmolaridad calculada se mide la osmolaridad medida y la diferencia ¿no? debería tener si es que hay un gap mayor a 20 puede haber la presencia de atilenglicol de un alcohol que está incrementando la osmolaridad ¿ya? entonces como resumen las etiologías de la acidosis metabólica anión-gap elevada un hipólisis una sustancia la oxoprolina el lactato del lactato metanol la astirina causa renal cetoacidosis la urenia la acidosis y toxinas este es un algoritmo diagnóstico de la acidosis metabólica anión-gap elevada ¿ya? entonces tenemos nosotros un paciente con un anión-gap elevado ¿ya? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno el anión-gap se tiene que ajustar a la albúmina y eso lo vamos a ver más adelante ¿ya? tenemos que confirmar ¿no? si hay presencia de acidosis si hay presencia de acidosis evaluar el lactato y las cetonas si está incrementado el lactato tenemos que ver cómo está la perfusión ¿no? el paciente está chocado el paciente tiene un infarto intestinal un isquema intestinal ¿no? o ha ingerido una droga que produzca lactato o el paciente tiene las cetonas elevadas entonces podría ser una cetosidosis diabética o una cetosidosis alcohólica ver la fusión renal ¿no? si la fusión renal está menos de 40% con suficiencia renal y también nos ayuda el gap ¿no? el gap osmolar el gap osmolar si está más de 20 con intoxicación por en este caso por metanol ¿no? entonces ¿qué pueden producir un anion gap una alteración en el anion gap sin ser una acidosis este metabólica la alcalosis en algunos casos la hiperfosfatemia una si paciente tiene un mieloma una paraproteína y también casos en que los pacientes tienen igual albuminemia por lo tanto por eso se tiene que ajustar el anion gap si es que hay igual albuminemia ¿ya? el anion gap ajustado es al medido más 2.5 por 4 menos la albúmina menos la albúmina ¿ya? entonces tener en cuenta siempre que un paciente que tiene hipoaluminemia tenemos que corregir el anion gap ¿ya? quédense con esta con esta foto porque este este esquema nos va a ayudar a hacer la disquisición entre lo que es el anion gap normal y el anion gap elevado ¿ya? el sodio está acá el cloro el boom que es el nitrógeno greico el potasio bicarbonato la creatinina la glucosa entonces estos datos son importantes para nosotros calcular qué tipo de acidosis tiene un paciente ¿ya? entonces a ver vamos a ir a los ejercicios ¿ya? este a ver tenemos un paciente que tiene un pH de 7.32 una presión de CO2 de 28 y un bicarbonato de 14 ¿no? un bicarbonato de 14 como habíamos dicho acá este es el sodio ¿ya? el cloro el boom la creatinina bicarbonato potasio glucosa entonces primero evaluamos si este paciente tiene una acidemia o una alquilemia ¿no? este paciente tiene un pH menos 7.35 entonces es una acidemia ¿no? una acidemia ahora evaluamos la presión de CO2 la presión de CO2 debería estar elevada no, pero está baja entonces es un retorno metabólico y una acidosis metabólica el bicarbonato está por debajo de 24 siguiente ¿qué más? evaluamos si está compensado o no está compensado para una acidosis metabólica tenemos que medir la presión de CO2 ¿no? 1.5 por el bicarbonato 21 más 8 29 ¿no? 29 entonces podríamos decir que está adecuadamente compensado ¿no? porque si ponemos más o menos 2 está en este rango entonces tiene una adecuada compensación ahora tenemos una acidosis ahora tenemos que ver si es una acidosis metabólica anion gap normal o anion gap elevado calculamos el anion gap sodio 140 menos el cloro más el bicarbonato que estuvo haciendo 30 el anion gap 10 entonces este paciente tiene una acidosis metabólica anion gap normal normal entonces si tiene una acidosis anion gap normal bueno como causas o está perdiendo bicarbonato o no excreta los hidrogeniones entonces podría ser una acidosis tubular podría ser un cuadro de diarrea ¿no? entonces eso ya dependerá de la clínica del paciente a ver otro ejemplo a ver quiero que este hagan el cálculo del anion gap de este paciente vamos a ir avanzando y luego este ya primero evaluamos el pH tiene acidemia la presión debería estar incrementada pero no está está disminuida entonces es un trastorno metabólico una acidosis metabólica ¿verdad? entonces ¿está compensado o no está compensado? evaluamos la compensación evaluamos la compensación 1.5 el bicarbonato más 8 ¿no? calculamos 1.5 18 1.5 bicarbonato 18 más 8 sería 26 ¿no? está más o menos en el rango con una adecuada compensación calculamos el el anion gap 23 ¿por qué? a ver sodio que es 128 menos el cloro 94 más el bicarbonato 12 me siento siento ¿cuánto ha salido? 22 23 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? 22 sale ¿no? si hacen 128 menos la suma de estos 22 ahora ¿qué tipo de acidosis tiene el paciente? si el anion gap está por encima de de 12 tendrá una acidosis metabólica anion gap elevado ¿verdad? entonces a ver acá tenemos otro caso a ver un paciente varón de 58 años con diabetes melitus enfermedad renal crónica que presenta disnia súbita ya desde la anamnesis yo puedo ir pensando en un trastorno metabólico si es un paciente diabético podría tener una acetoacidosis ¿ya? o la RC igual podría ser una acidosis metabólica anion gap elevado o la disnia súbita podría ser una alcalosis respiratoria ¿no? entonces empezamos a analizar a ver evaluamos el pH alcalemia vemos la presión del CO2 ajá está disminuida entonces ¿qué será? una alcalosis respiratoria ¿está compensada o no está compensada? ¿cuánto debería ser el bicarbonato esperado? ¿no? evaluamos la compensación por cada 10 milímetros de CO2 menos de 40 debería disminuir 2000 equivalentes de bicarbonato entonces vemos que no hay una compensación adecuada ¿por qué? porque el bicarbonato ¿qué bicarbonato deberíamos tener? a ver ha bajado está en 20 de 40 a 20 bueno ha bajado 20 milímetros de mercurio entonces debería haber disminuido 4 milíquivalentes de 24 o sea debería estar en 20 pero el paciente está en 14 entonces está el bicarbonato más bajo entonces ¿qué trastorno va con un bicarbonato bajo? una acidosis metabólica a ver calculen el año de este paciente ¿cuánto sería? es el sodio ¿no? menos 15 ¿no? todos han calculado muy bien 15 entonces si tiene un anion gap de 15 entonces ¿qué tipo de acidosis tendrá? ¿no? de base tiene una acidosis respiratoria pero además tiene una acidosis metabólica anion gap elevado anion gap elevado ¿no? entonces a ver no sé si nos va a dar el tiempo yo creo que vamos a tener que obviar algunos ejercicios porque ya estamos con el tiempo justo me hubiese gustado hablarles sobre el delta gap pero también creo que ya el tiempo nos queda justo de toda la acidosis metabólica y el anion gap elevado y el anion gap normal son trastornos que se presentan con mucha frecuencia y el delta gap nos ayuda para diferenciarse que además hay otro trastorno adicional ¿verdad? entonces no lo vamos a olvidar ¿no? se produce básicamente porque hay una pérdida de bicarbonato o hay una perdón hay una pérdida de hidrogeniones que puede ser por los vómitos una sonda nasogástrica ¿ya? o también se pierden hidrogeniones porque hay diuréticos como la astiacida los mineralocorticoides la alcalosis por contracción y hay síndromes como Gittelmann y el bacto o se gana un bicarbonato ¿ya? el síndrome de Mil-Cálcali o la ingestión de bicarbonato de sodio ¿no? lo mismo el efecto ¿no? ¿a qué nivel actúa de a qué nivel se originan estos trastornos las causas más comunes de alcalosis metabólica son la contracción la alcalosis por contracción es decir que un paciente está deshidratado diuréticos utilizamos con mucha frecuencia pulosemida hidroclotiazida los vómitos la zona azogástrica entonces si tenemos un paciente con alcalosis de todas maneras estas son las causas más frecuentes también la hipocalemia puede producir alcalosis pero no es tan frecuente ¿ya? entonces los diuréticos actúan a estos niveles y van a producir alcalosis ¿no? los diuréticos de asa pulosemida la tiazida y la hipocalemia también ¿qué hace? estimula la eliminación de la genión y produce alcalosis ¿ya? entonces la zona azogástrica también puede producir pérdida ¿no? los vómitos y la succión por zona azogástrica ¿no? la hipocalemia lo mismo es algo similar el síndrome de Barter y Gittelman ya que son trastornos que no son tan frecuentes pero las alteraciones son a estos niveles ¿no? Barter actúa como la pulosemida y el Gittelman como la tiazida ¿ya? entonces si tenemos un paciente que tiene alcalosis tenemos que ver cómo está el volumen sanguíneo si su volumen sanguíneo el paciente está deshidratado tenemos que ver si el paciente ha estado utilizando diuréticos si ha estado vomitando ¿no? vemos que el paciente tiene estado polémico vemos la presión arterial ¿no? si la presión arterial está aumentada podría haber un exceso de mineral o corticoides y dentro de estos el hiperaloxagonismo primario secundario un pushy si la presión está normal y el potasio bajo como causa hipocalemia y más y menos frecuente el síndrome de Milit alcalde la acidez respiratoria ¿no? la acidez respiratoria solamente vamos a nombrarla ¿no? puede ser aguda o crónica ¿cuándo se produce? bueno cuando hay una acumulación del CO2 ¿por qué? hay una depresión del centro respiratorio y el paciente está hipoventilando ¿no? un caso agudo o puede ser también un caso crónico como por ejemplo un Guillain-Barré una miastemia un paciente con un poco ¿ya? ahora la alcalosis respiratoria también que puede ser aguda o crónica ¿no? un paciente está ansioso está hiperventilando entonces va a tener alcalosis respiratoria ¿ya? eh o tiene una neumonía también si tengo neumonía empieza a hiperventilar ¿ya? crónica el embarazo hipertiroidico ¿no? entonces bueno acá un último caso para afianzar un poco más es un caso clínico un paciente varón de 65 años llevaba de emergencia por falta de aire severa dice tos durante las últimas dos horas muchos de estos pacientes los hemos visto ahora con el COVID son pacientes que llegan con línea severa llegan desaturando o en el examen vemos que tiene dificultad respiratoria está utilizando músculos accesorios y una radiografía de toras muestra infiltrados pulmonares bilaterales o sea un típico paciente que podría tener un COVID ¿no? entonces es un paciente que está hiperventilando ¿no? entonces como trastorno se está hiperventilando una alcalosis respiratoria pero también me dice que el paciente tiene una dificultad respiratoria y este paciente debe estar desaturando ¿no? vemos acá la saturación normal mayor de un 92% está saturando 80% y tiene un lactato elevado ¿no? ese es que es un paciente que que está la oxigenación está disminuida entonces ¿a qué me puede llevar eso? a una acidosis láctea entonces yo ya a priori puedo decir que este paciente puede tener puede tener una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica a un gap elevado que sería una acidosis láctea ¿no? y ahora vamos a calcular primero evaluamos el pH alcalinio ¿no? vemos si es que ¿qué sería? el APCO2 está baja entonces es una alcalosis respiratoria ¿no? vemos si está compensada ¿no? por cada disminución de 10 milímetros de mercurio por debajo de 40 debería diminuir 2 milíquivalentes de bicarbonato el bicarbonato está en 20 ¿no? entonces el bicarbonato en 20 entonces pero este bicarbonato está por debajo de este bicarbonato que nosotros hemos calculado entonces si está por debajo del bicarbonato ¿qué es lo que tiene el paciente? tiene una acidosis metabólica adicionalmente ¿no? entonces calculamos el año un gap de la acidosis metabólica ¿cuánto nos sale? 17 entonces creo que ese paciente tiene una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica año un gap elevado lo que habíamos pensado ¿no? inicialmente ¿ya? entonces como conclusiones es importante la regulación pulmonar y renal para mantener el equilibrio ácido-base están los mecanismos de compensación tenemos los sistemas amortiguadores de bicarbonato fosfato de proteínas ¿no? es importante el sistema renal respiratorio existen los trastornos primarios que pueden ser metabólicos o respiratorios y trastornos mixtos ¿no? importante y bueno el año un gap en las acidosis metabólicas para identificar la causa y es importante seguir la secuencia ¿no? si seguimos la secuencia vamos a poder determinar todos los trastornos que presenta un paciente ¿ya? entonces bueno espero que después de la charla no hayan terminado así y que cuando se enfrenten a una gasometría pues no estén así ¿no? sino todo lo contrario ¿no? que estén alegres y que puedan interpretar adecuadamente una gasometría bueno no sé si tienen algunas preguntas no sé pueden escribir por el chat o lo pueden o si hay alguno que no se intervenir también lo puedo hacer muchísimas gracias doctor y muy bien chicos pues como dice el doctor pueden escribir por medio del chat o en todo caso también tienen el permiso ya para poder abrir su micrófono y puedan preguntarle personalmente si les ha quedado todo claro también sería bueno que lo puedan poner en el chat para así saber de que no estaremos esperando tal vez preguntas de ustedes es un tema muy extenso o sea para la realidad para una hora y media nos queda corto como han podido ver pero es un tema muy importante es importante saber interpretarlo y sobre todo seguir la secuencia seguir una secuencia ordenada y de esa manera no se nos van a escapar los trastornos y con un haga nosotros podemos obtener mucha información mucha información y hacer un diagnóstico adecuado o un comentario no sé si todo ha quedado claro o no sé doctor en todo caso de paso les voy informando a los chicos la próxima ponente por ciertas dificultades va a poder estar aquí todavía a partir de las 8 así que doctor si quisiera profundizar más tal vez en algún punto creo que podría hacerlo ya una manera es saber si todo lo que hemos expuesto está claro para hablarles sobre un poco del delta en caso del año un gap que nos ayuda a diferenciar otros trastornos que son un poco más complejos pero que si tenemos un poco de tiempo podemos desarrollarlo vamos a ver aquí me he dejado esto ya acá el delta ya este porque con el delta gap nosotros vamos a poder determinar este si es que además hay otro trastorno o sea un trastorno triple no solamente una acidosis vamos a perdón vamos a ampliarlo no solamente una acidosis y una alcalosis sino un tercer trastorno como ya habíamos referido los aniones tienen que estar en equilibrio con los cationes eso debe pasar siempre y si es que se agrega un ácido es decir si aumenta el año un gap en una cantidad determinada el bicarbonato debe disminuir en la misma cantidad debe haber una correspondencia entonces ¿qué pasa? cuando se agrega un ácido pues este ácido va a reaccionar con este bicarbonato y la cantidad que aumenta de este ácido debería ser similar a la cantidad que disminuye el bicarbonato entonces el delta el radio delta lo que hace es justamente comparar esto la diferencia entre el año un gap ajustado menos el año un gap normal si tenemos por ejemplo un paciente que tiene un año un gap de 24 y su año un gap debería ser normal en 12 entonces ¿cuánto va a ir la diferencia sería de 12? lo mismo el bicarbonato normal menos el bicarbonato medido es decir debería haber una correspondencia entre lo que se incrementa de año un gap y lo que disminuye el bicarbonato ¿verdad? entonces ¿pero qué va a pasar? van a haber etiologías donde este delta no va a ser similar a 1 por ejemplo la acidosis láctica 1.6 la cetoacidosis 1 en la enfermedad renal puede ser variable y en el metanol el dilenglicol bueno puede variar de 1 a 2 a ver acá vamos con más detalle normalmente ya esto lo hemos explicado tenemos los cationes y los aniones entonces el año un gap es de 12 y tenemos el bicarbonato que está en 24 entonces el año un gap es de 12 pero ¿qué pasa en una acidosis metabólica año un gap elevado? en una acidosis metabólica año un gap elevado el bicarbonato perdón el año un gap en este caso bueno está en 24 entonces ¿cuánto por encima del año un gap está este año un gap en este paciente? 24 menos 12 12 ¿y cuánto ha variado el bicarbonato de 24 que debería tener? también está en 12 es decir ha habido ¿no? lo que ha incrementado el año un gap es igual a la disminución del bicarbonato ¿no? entonces esto corresponde a una acidosis metabólica año un gap elevado ¿ya? pero van a haber otras situaciones ¿ya? como por ejemplo esta ¿no? tenemos el año un gap está en 24 ¿no? entonces si nosotros restamos de 24 a 12 ¿cuánto se ha incrementado? 12 el delta es 12 pero vemos el bicarbonato el bicarbonato ¿cuánto ha disminuido de 24 que sería lo normal a 18 ha disminuido 6 pero debería disminuir 12 quiere decir que este bicarbonato está por encima de lo que debería estar si este bicarbonato está por encima de lo que debería estar entonces este paciente tiene una alcalosis metabólica metabólica ¿ya? entonces para eso nos sirve el delta yo creo que es mejor razonarlo y ver si es que se corresponde este cambio porque igual lo pueden calcular y sale 2 y bueno según nuestras cifras pues bueno ya sabemos a qué puede corresponder ¿no? pero en este caso veo que el bicarbonato está por encima de lo que debería haber bajado tenemos además de la acidosis metabólica anion gap elevado tenemos una alcalosis metabólica ¿no? la alcalosis metabólica entonces si es que este delta está por debajo de lo esperado entonces el trastorno no solamente va a ser una acidosis metabólica anion gap normal sino una acidosis metabólica o sea no solamente una acidosis metabólica anion gap normal sino una acidosis metabólica anion gap elevado si está por encima de lo esperado solamente es una acidosis metabólica anion gap elevado ¿ya? y si está por encima de lo esperado ¿no? será una acidosis metabólica anion gap elevado más una alcalosis metabólica ¿no? que era el ejemplo que habíamos visto acá el otro ejemplo es este similar acá en el estado normal una acidosis metabólica anion gap elevado se ha incrementado el anion gap de 74 se incrementó 12 y el bicarbonato bajó 12 se corresponde entonces una acidosis metabólica solamente está este trastorno que es la acidosis metabólica anion gap elevado pero en este caso por ejemplo ¿no? que hemos visto en este caso el anion gap está en 24 ha disminuido o se ha incrementado por 12 y el bicarbonato ¿no? el bicarbonato está en en 6 ¿no? el bicarbonato está en 6 pero el bicarbonato el esperado debería haber disminuido en mayor cantidad ¿no? debería haber disminuido si estamos se ha habido una diferencia de 12 como vemos acá con el anion gap y en este caso no se corresponde ese cambio de bicarbonato entonces también este paciente tendrá una acidosis metabólica anion gap normal ¿ya? porque el bicarbonato que tiene el paciente está por debajo de bicarbonato calculado está por debajo de bicarbonato calculado bueno son trastornos que son un poco más complejos ¿ya? el delta gap viene a ser lo mismo bueno acá tenemos un caso a ver es una paciente mujer de 75 años que presenta fiebre y diarrea profusa por dos días las infusiones vitales temperatura 38.5 frecuencia cardíaca 130 impresión material 78.30 entonces es una paciente que por la clínica ¿no? porque es una paciente que llega con un shock séptico está con fiebre y además tiene una diarrea profusa entonces si llega con un shock séptico yo podría decir que este paciente tiene una acidosis láctica pero de inicio y si tiene una diarrea profusa ¿no? podría decir que tiene también asociado una acidosis anion gap normal ¿no? acidosis láctica anion gap elevado y la diarrea le produce anion gap normal entonces vamos a ver si se corresponde o si es que hay otro trastorno más agregado primero evaluamos el pH acidemia en la presencia de acidemia vemos la presión de CO2 ¿cómo está la presión de CO2? la presión de CO2 en una acidemia debería estar incrementada no corresponde entonces es un trastorno metabólico es una acidosis metabólica ahora vemos si está compensado o no 1.5 bicarbonato más 8 21 más 8 29 ¿no? está cerca está adecuadamente compensado ahora si tenemos una acidosis metabólica vamos a calcular el anion gap a ver calculen el anion gap ¿cuánto sería el anion gap? 20 muy bien ya entonces 20 corresponde a una acidosis metabólica anion gap elevado entonces yo podría decir que esta paciente pues sí tiene una acidosis metabólica anion gap elevado porque tiene una acidosis láctica porque ha llegado chocada hasta hipotensa hasta séptica ¿no? se corresponde ¿ya? pero tengo que ver si solamente tiene una acidosis metabólica anion gap elevado entonces para eso utilizo el delta ¿no? el delta gap el delta gap ¿no? que viene a ser el cociente entre el real menos el ideal igual el bicarbonato real menos el ideal ¿cuánto había una variación en cuanto al anion gap? bueno el anion gap dijimos que está en 20 normal es 12 entonces la variación es de 8 y el bicarbonato de 24 que debería ser el normal está en 14 entonces ha habido una variación de 10 10 ¿ya? entonces ¿qué trastorno más tenemos? entonces con eso podemos decir ¿no? que en esta paciente si es 0.8 la etiología de anion gap es probablemente una acidosis láctica ahora este radio de delta es menor a 1 por lo tanto ¿no? este paciente también tendría una acidosis metabólica anion gap normal o sea tiene una combinación de dos trastornos acidóticos ¿ya? tiene una combinación de dos trastornos acidóticos ¿no? una acidosis metabólica anion gap normal por la diarrea y una acidosis metabólica anion gap elevado porque está porque tiene una acidosis láctea porque tiene una acidosis láctea ¿ya? a ver acá hay otro caso paciente varón de 34 años diabético tipo 1 acude a la emergencia acude a la emergencia dice con fiebre náuseas vómitos y dolor abdominal de unidad a ver ¿qué trastornos plantearían con esta anamnesis nada más? con este paciente a ver escriban en el chat ¿qué trastornos plantearían ustedes con la anamnesis? porque la anamnesis nos orienta ya a ver acidosis metabólica ¿ya? ¿y qué acidosis metabólica? vamos un poquito más a avanzamos un poquito más ajá una acidosis metabólica anion gap elevado muy bien ¿ya? porque podría ser una cetoacidosis ¿no? es un paciente diabético tipo 1 ¿ya? pero también podría si el paciente viene con fiebre dolor abdominal podría estar séptico el paciente entonces también podría ser una acidosis láctica ¿no? ambos son acidosis metabólica anion gap elevado ¿ya? ¿qué otro trastorno más podría tener solamente viendo la anamnesis? ya si es un paciente que ha estado vomitando mucho pues podría tener una calosis metabólica ¿no? oiga ¿no? entonces ya esto de inicio ¿no? ahora vamos a comprobar a ver ya sabemos que es una acidemia ¿no? vemos la presión de CO2 debería estar incrementada pero no está disminuida si vemos el bicarbonato está abajo es una acidosis metabólica ¿no? ahí sencillo calculamos si está compensado o no le hago 1.5 18 26 bueno estamos bien está compensado calculamos el anion gap en este caso 140 menos 110 30 de anion gap ¿no? entonces tiene una acidosis metabólica anion gap elevado ¿ya? acidosis metabólica anion gap elevado pero solamente tiene una acidosis metabólica anion gap elevado bueno para eso nos sirve el delta ¿no? el delta del gap ¿ya? el el anion gap que nosotros hemos calculado 30 menos 12 18 18 18 18 entonces y el bicarbonato está en 12 de 24 que es el valor normal 12 pero este paciente debería debería haber disminuido más el el bicarbonato ¿no? si se corresponde con el cambio del gap debería haber disminuido más el bicarbonato entonces el bicarbonato está por encima de lo que debería tener entonces ¿qué trastorno va con un bicarbonato elevado? una alcalosis metabólica igual lo puede calcular con el ratio pero también razonándolo lo puedes hacer ¿no? si es que el bicarbonato está por encima de lo que debería estar entonces corresponde a una alcalosis metabólica entonces el paciente tiene una acidosis metabólica en un gap elevado más una alcalosis metabólica ¿ya? bueno eso ya lo hemos revisado ¿ya? entonces a ver no sé si ahora si hay alguna pregunta adicional alguna duda muy bien chicos nuevamente si tienen alguna duda o nuevamente si les ha quedado todo claro si doctor han visto que todos han podido resolver adecuadamente los ejercicios los que han respondido y de que han indicado que está todo claro parece que no hay más preguntas para la clase del día de hoy ha quedado bastante claro de hecho así que sí doctor bueno agradecerle la invitación espero que esos ejercicios bueno yo le voy a pasar la presentación que me han brindado revisarlos y sobre todo practicar o sea cada paciente que vea la hospitalización los agas que tenemos a la mano cada paciente es un libro entonces mientras más practiquemos vamos a poder identificar más trastornos no solamente quedarnos con acidosis metabólicas acidosis metabólicas solamente el nombre inicial hay que poner el apellido año capo elevado año capo normal entonces es lo adecuado entonces ya ustedes bueno algunos ya han rotado por el hospital pero bueno cuando vengan a la almenara los que vienen a la almenara pues bueno siempre cuentan conmigo para para poder estar sobre alguna persona gracias gracias